Salsa Buena, Salsa Buena, Salsa Buena, Salsa Buena, Buena es La gente está preguntando qué es lo que traigo, yo le respondo Salsa Buena, me paso de baile en baile y me preguntan Yo le contesto, Salsa Buena, y cómo le sorprendió Esta Salsa Buena, a ver la rumba que tiene, la Salsa Buena A ver la salsa que tiene, nene, la Salsa Buena Salsa Buena, Salsa Buena Ay, yo te canto, Salsa Buena, y te presento lo que está la solución Salsa Buena, Salsa Buena Oye, mira mi hermano, cuidado que se quema, porque esta salsa hoy es pura candela Salsa Buena, Salsa Buena Ahora yo me llevo a Roberto Rivera, y los muchachos es la solución Salsa Buena, Salsa Buena 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 Esta salsa no se vende en la esquina, si quieres saber la arranca pa' la china Salsa Buena, Salsa Buena Ahora que tengo mi oportunidad, como yo la voy a despreciar Salsa Buena, Salsa Buena Te traigo, te traigo, te traigo Salsa Bien Buena Recuerda que esto no es plena Salsa Buena, Salsa Buena Oye, yo te lo dije, y no me creías Salsa Buena, Salsa Buena Salsa Buena, Salsa Buena Ha llegado el momento mío, ahora sí que yo vengo a acabar Salsa Buena, Salsa Buena Escucha, mira, rumbero, traeme aquella rumbera Salsa Buena, Salsa Buena Me paso, me paso, de baile en baile, la gente me pregunta qué es lo que traigo, yo le respondo Salsa Buena, Salsa Buena Salsa Buena, Salsa Buena Salsa Buena, Salsa Buena, Salsa Buena